Música Hace ya más de 8 años que no tengo la oportunidad de tener un compañero de viaje como este. Hoy te lo muestro como la mejor alternativa si tienes en mente comprarte un auto usado compacto. Al Vázquez y esta es tu entrada exclusiva al Mitsubishi Mirage G4. Música A primera vista qué vemos. Bueno, no es un carro que haya entrado en un gimnasio, no es muy atlético, no es un carro muy pesado, por lo tanto menos peso significa mejor eficiencia. No es muy sofisticado, pero sí es muy práctico, como un sedan tiene que ser. 42 millas por galón en la carretera es más que muchos híbridos en el mercado. Música Y más nada. Nissan Versa, Ford Fiesta, Chevy Spark, ninguno de esos tiene más espacio en el maletero. Ruedas de alloy, 15 pulgadas, espejos eléctricos. Por aquí detrás nos encontramos que usaron un poquito de cromo para poner el nombre, para poner el logo y para poner Mirage G4 SE. Tenemos un botón aquí para abrir el maletero. Yo lo veo medio fuera del lugar, pero bueno, ahí fue donde lo pusieron. Y más nada, es un carro pequeño, es un sedan de cuatro puertas, también hay una versión hatchback. Yo cuando anuncié que iba a firmar este carro, dije, pero qué voy a decir, tan duro que soy yo con este tipo de auto, pero esto vendió en el 2015 más que el Yaris. Lo mejor de todo es que tiene 10 años de garantía o 100 mil millas y empieza desde $13,995 dólares, por debajo de $14,000 dólares. Música Luces neblineras y lámparas HID de Visanon. Ustedes saben que esta es la parte más difícil para mí. Primero porque yo no enseño los motores, siempre vienen tapados, este no está destapado. Pero son 12 válvulas, 3 cilindros, acompañados de una transmisión CVT. No vamos a esperar más nada que lo que yo acabo de decir a la hora de conducir este auto. 3 cilindros, 12 válvulas, transmisión CVT. Por acá adentro tenemos control de clima automático, asientos frontales con calefacción, pantalla de 6.5 pulgadas touch, cámara de reversa con guía, pero son guías fijas, no son guías que van con el volante según se va dirigiendo. Tiene un sistema de audio que se llama Rocksford Foxgate, que tiene 300 watts. Integración del teléfono con comando de voz, comparable con Android Auto y Apple CarPlay. Puedes mandar mensajes, el teléfono, tu música, puedes poner mapa y todo eso funciona con los dos sistemas, Apple y Android. Tómense su tiempo, lo manejan, lo tratan, lo descubren y después deciden si es un auto para ustedes o no. Tengo un modo eco que entra automáticamente cada vez que lo acelero. Todo eso contribuye a esa cantidad de millas por galón que hacemos. Tengo aquí el modo de manejo, dice D y DS, me imagino que es Sport. Tengo una Low, aquí es donde poner copas. Ya, ¿qué más quieren? Y su Ichi Mirage G4 está bien por lo que vale. Y el que quiera tener un auto nuevo de paquete con cero millas, esto es una mejor opción que comprar un carro de esta misma clase, de otra marca que ustedes piensen que es mucho mejor, pero usado. Esto es un carro nuevo que viene con esa garantía increíble. Yo se los recomiendo. Y eso, para mí, ayer era difícil pensar que lo iba a decir. Yo se los recomiendo. Una de las cosas que me sorprendió grandemente de este auto es que me puse a buscar un conector de USB y lo que me encuentro es este cable que está metido dentro de esta gaveta. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Porque cuando uno cierra, incluso al cerrar, se muerde el cable. Y es el único conector de USB que hay aquí. Entonces, eso es un no-no, porque eso es tecnología de cuando empezaron los USB. No sé si ustedes lo saben, pero Nissan acaba de comprar el 34% de las acciones de Mitsubishi. Es una noticia fresca que acaba de pasar. Y el señor Carlos Gunch, el CEO de Nissan, pasa a ser ahora el CEO de Mitsubishi. También está metido en Renault. Entonces, leí que hay un poquito de preocupación de quién se va a llevar toda la atención. Pero es una alianza muy buena, porque es una alianza que le va a formar grandes ahorros monetarios a las dos compañías. Y pasó en el momento donde a Mitsubishi, la verdad, que no le va nada bien a Estados Unidos. La única planta que tenían aquí la cerraron. Las ventas están muy bajitas y esa infusión de Nissan le va a venir muy bien. Es la misma operación que conocemos ya con Kia y Hyundai. Donde Hyundai es dueño de un 30 y pico por ciento de Kia. Es lo mismo que acaba de pasar aquí ahora. Quiero mandar un saludo a Carolina Gamboa. en Mérida, México. Otro saludo para José Benaventa en Valencia, Venezuela. Mucha gente de Venezuela está entrando al canal. Quiero mandar un saludo muy especial a un grupo de amigos que todos me ven por una red interna que tienen dentro de la compañía. Y él les avisa y todos se han suscrito a mi canal. Y les voy a decir los nombres. Tengo que leerlos porque son un montón. Alejandro, Sol, Lupita, José Luis Fernández. Todos en San Mateo, Zacatecas, México. Les mando un saludo a todos ustedes. Espero que sigan viendo los videos y que los vean en grupo. Eso es buenísimo cuando los leí. Otro saludo para Elvis Rodríguez en Panamá. ¿Cómo estás mi amigo Elvis? Y otro saludo para Martín Herreros desde Paraguay. Ya son varios amigos los que tengo en Paraguay. Yo sí sé que quiero visitar a Paraguay. No conozco mucho de Paraguay. Nadie casi habla de Paraguay. A mí me interesa mucho conocer a Paraguay. Y lo voy a hacer. No sé cuándo. Espero que pronto. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima.